Cabrón, no me puedes ver aquí, ¿verdad? Vamos a pegar Pero a veces que están... Ay, Dios mío... Se metieron, se metieron, están al lado de la bomba ¡El chill, el chill! Está conmigo, Maverick No le dispares... ¿Te vio, sí? ¡WAAA! ¿Esto es la ISA ahí? ¡WAAA! ¡Fín a ser aquí el cara! ¡Maldío, mi alda! ¡Maldad! 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 Gracias.